Chicos no se olviden de que estoy sorteando dos tarjetas de Google Play y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y también todos los comentarios estarán participando en el sorteo de estas dos tarjetas de Google Play de 10 dólares. Así que mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! Básicamente, realmente chicos, como pueden ver por la parte del título del video, es el mapa de Wigetta o de Vegetta y Willyrex chicos y estos youtubers famosísimos en la comunidad de Minecraft. Realmente chicos, este es un mapa basado realmente en esta serie ya que es una serie chicos y básicamente vamos a leer los cartelitos que están por acá ya que este mapa no es creado por mí. ¡Ojo! Tiene bastantes detallitos, detalles bastante pero bastante bonitos, por ejemplo si nosotros pasamos de acá. Mundo Wigetta versión 3.5, realmente no sé, creo que ya han sacado muchas otras versiones. Yo que recuerde, sí, ya he traído uno que otro video de este mapa, pero realmente no sé por qué van tantas versiones adelantadas, pero realmente ese no es el tema, realmente. Acá vamos a ver lo que dicen los carteles, dice mapa creado bloque a bloque por Jota y de nuevo Master, que son unos youtubers de NCP. Acá dice mapa 95% igual a la serie, esperemos que te guste. Esta es la versión 3.5 para futuras versiones meta de 4, vale. Vamos a tratar de llegar a 400 likes chicos para traerles otro mapa de Wigetta. Si haces review del mapa a nuestros canales en la descripción de tu video tendrás que, o vale, strike por no dejar créditos. Lo mismo sucederá si robas el mapa, actualizas y vale. Vale, entonces esto, vale, eso es todo, disfruta el mapa, vale chicos. Entonces realmente creo que se me hace bastante bonito, bastante genial como se mira este mapa. Acá podemos ver unos cuantos skins, que realmente está bonito, ¿no? Acá vamos a ver tepe a la casa, soleado, hacer de día, vale. Dice youtubers que hicieron review, survival, tepe a la casa, vamos a hacernos tepe a la casa, vale. Nos teletransportamos a la casa y madre mía Willy, pero madre mía. Podemos ver chicos que acá tenemos la casa básicamente chicos. Acá tenemos los arbolitos, como podemos ver en la serie es bastante idéntico. Acá tenemos como la tipo fogata, la camita, como el iglú, nuestros, ¿cómo se dice esto? Nuestros, nuestros céspedes, nuestro jardín. Vale chicos, pues realmente sí se me hace bastante, pero bastante parecido a la serie. Se me hace bastante, pero bastante guay realmente como se mira este tipo de cosas. Me mola, me mola chicos, me mola. Creo, yo no lo había visto bien y creo que le da un toquezote a Minecraft. Un toquezote la verdad, podemos ver por ahí. Pues me parece bastante, bastante chido este mapa. Podemos ver que aquí tenemos nuestros animales. Oh, acá tenemos el faro de la serie. Allá tenemos otra casa. Vamos a ver qué tenemos en esta casa. Vamos a entrar así rapidito. Vale, acá tenemos... Ah, vale, 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 vale. Yo digo, verga, ¿qué es esto? Esto chicos, esto si ustedes no han visto ese video, pues realmente es básicamente un pack de mods que traje yo hace unos días. Igualmente el link va a estar acá abajito en la descripción. E igualmente va a estar al final del video. Podemos ver qué son estos addoms que convierten el golem en este nuevo ser. Que está bastante chido la verdad. Acá tenemos nuestros materiales. Pues chicos, muy bonita esta casa. Se mira bastante, pero bastante genial la verdad. Pero es que es idéntica chicos. Vamos, vamos a ir allá. No sé ni por qué estoy acá. What the fuck? No mames chicos. Qué chido está este mapa. Ya se los digo una vez más. El link de descarga está acá abajito en la descripción para que se lo descarguen totalmente gratis chicos. Y, 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 realmente se mira bastante, pero bastante chido este mapa. Acá podemos ver en la boquita del dragón. Y creo chicos que por mi parte esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.